El aire vibraba con anticipación, la emoción era palpable, como una corriente eléctrica que recorría a cada persona presente. El Estadio GNP, un hervidero de energía, esperaba la llegada de leyendas. Las luces brillaban intensamente, iluminando cada rincón del estadio, mientras los fans se preparaban para una noche inolvidable. Caifanes, pioneros del rock mexicano, estaban a punto de encender el escenario. Los músicos atinaban sus instrumentos, cada nota resonando con promesas de una actuación épica. Su música, una banda sonora para generaciones, prometía una noche de unidad y pasión. Cada acorde, cada letra, tenía el poder de transportar a la audiencia a momentos especiales de sus vidas. La multitud, una mezcla de jóvenes y viejos, zumbaba de emoción. Desde adolescentes hasta adultos mayores, todos compartían un amor común por la música de Caifanes. Cada rostro tenía una historia, una conexión con la música que estaba a punto de envolverlos. Las lágrimas de alegría y las sonrisas amplias eran testimonio del impacto emocional de la banda. Esta noche, eran más que simples fans. Eran una comunidad, unidos por el poder del rock and roll. La música de Caifanes no solo era entretenimiento, era un lazo que unía corazones y almas, creando recuerdos que durarían toda la vida. Las luces se atenuaron y un silencio sepulcral se apoderó del estadio. Una figura solitaria emergió, bañada por un solo reflector. Era Saúl Hernández, el enigmático líder de la banda, su voz, un consuelo familiar. Comenzó con una interpretación en solitario de, antes de que nos olviden, una balada conmovedora que resonó profundamente. Su voz, desgastada pero poderosa, nos erizó la piel. El estadio estalló en aplausos, una ola de emoción que se estrellaba contra el escenario. Mirando a mi alrededor, vi el impacto de Caifanes en todo su esplendor. Padres cantaban junto a sus hijos. Los adolescentes, descubriendo la música por primera vez, estaban cautivados. Este era el poder de Caifanes, unir generaciones a través del lenguaje universal de la música. La energía era contagiosa. Desde la primera fila hasta la última, todos se movían como uno solo. Estábamos perdidos en la música, transportados a un lugar donde solo la pasión y la experiencia compartida importaban. Cuando la banda se lanzó con la célula que explota, el estadio estalló. Este era un himno, una canción que le hablaba al alma de una nación. La multitud cantaba cada palabra. Sus voces se mezclaban en un poderoso coro. No dejes que, imploró Hernández, su voz resonando por todo el estadio. La multitud respondió rugiendo. Se apague la llama. Era un llamado a la acción, un recordatorio para nunca renunciar a nuestros sueños, a nosotros mismos. Sección 5. Un diluvio de emociones. Como si reflejara la intensidad emocional, la lluvia comenzó a caer. Pero en lugar de enfriar el ambiente, lo amplificó. La multitud, imperturbable, alzó la voz aún más fuerte, su conexión con la música inquebrantable. Fue un momento de pura magia, los elementos conspirando para crear algo inolvidable. La lluvia, una metáfora de los desafíos de la vida, no pudo extinguir el fuego que ardía dentro de nosotros. Sección 6. El chamán del rock. Hernández, con su larga cabellera y mirada intensa, parecía un chamán, guiándonos en un viaje espiritual. Sus letras, poéticas y profundas, hablaban de nuestros miedos y aspiraciones más profundos. Era más que un simple cantante. Era un narrador, una voz para los que no la tienen. Sus palabras resonaban con las luchas y los triunfos de la vida cotidiana. Cantaba sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la desesperación, emociones que trascendían el idioma y la cultura. Sección 7. Un mar de voces. A lo largo de la noche, el público se convirtió en una sola voz, cantando al unísono. Era como si cada persona en el estadio compartiera un mismo latido, una misma emoción. Desde las conmovedoras melodías de afuera, que resonaban en los corazones de todos, hasta la energía cruda de «la negra Tomasa», que hacía vibrar el suelo con cada salto y grito de la multitud, cada canción fue una experiencia compartida. No era solo música. Era una conexión profunda entre el grupo y sus seguidores. El estadio se transformó en una vasta cámara de resonancia, donde cada nota y cada palabra se amplificaban por el eco de miles de voces. Llena del sonido de miles de voces unidas por un amor común por la música. Era un mar de emociones, una ola de energía que no cesaba. Fue un testimonio del poder perdurable de Caifanes, una banda que ha sabido mantenerse relevante a través de los años, y su capacidad para conectar con la gente a un nivel profundo. Cada mirada, cada gesto, cada acorde, reforzaba ese vínculo inquebrantable entre el grupo y su audiencia. En ese momento, no había barreras, no había diferencias. Solo existía la música y la conexión humana que ésta generaba. La noche se convirtió en un recuerdo imborrable, una celebración de la vida y la música que quedará grabada en los corazones de todos los presentes. Sección 8. Un legado forjado en la música. La música de Caifanes siempre ha sido algo más que mero entretenimiento. Desde sus inicios, la banda ha sabido conectar con su audiencia de una manera única y profunda. Abordan los problemas sociales de frente, desafiándonos a pensar críticamente y luchar por un mundo mejor. Sus letras no solo son poesía, sino también un llamado a la acción. Sus canciones son himnos para los marginados, los olvidados, aquellos que encuentran en la música un refugio y una voz. Los que se niegan a ser silenciados encuentran en Caifanes una fuerza que los impulsa a seguir adelante. Su música dio voz a los que no la tienen, a los que han sido ignorados por la sociedad. Cada acorde y cada verso resuena con la verdad de sus experiencias. Sus letras se hicieron eco de las esperanzas y los sueños de una generación que anhelaba un cambio. En cada concierto, se siente la energía de una comunidad unida por un propósito común. Nos recordaron que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. La música de Caifanes es un testimonio de la resiliencia humana, un faro de luz en tiempos de adversidad. A través de los años, su legado ha crecido, inspirando a nuevas generaciones a alzar la voz y luchar por un futuro mejor. La historia de Caifanes es una historia de resistencia, de amor y de la inquebrantable voluntad de cambiar el mundo a través de la música. Sección 9. La lucha por un mañana mejor. Durante Antes de que nos olviden, un poderoso mensaje brilló en las pantallas. Ni una menos, un grito de guerra contra la violencia de género. La multitud rugió su aprobación. Sus voces se hicieron eco de la demanda de justicia e igualdad. Caifanes utilizó su plataforma para amplificar las voces de los marginados, provocando conversaciones sobre la justicia social e inspirando a la acción. Su música se convirtió en un catalizador del cambio, en la banda sonora de un movimiento. Sección 10. Más que un simple concierto. Esto no fue solo un concierto, fue una experiencia, una celebración de la vida, el amor y el poder de la música para unirnos. Fue un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la esperanza puede prevalecer. Mientras las notas finales se desvanecían y la multitud estallaba en un estruendoso aplauso, una cosa estaba clara. El legado de Caifanes se extendía mucho más allá del escenario. Su música tenía el poder de inspirar, de sanar, de unir. Sección 11. Los ecos persisten. Al salir del estadio, sentí una sensación de euforia, mi corazón seguía latiendo con fuerza por la energía de la multitud. La lluvia había cesado, y una luna llena pendía en el cielo, proyectando un brillo etéreo sobre la ciudad. La música flotaba en el aire, un recordatorio de la experiencia compartida que acabábamos de presenciar. Fue una noche que quedaría grabada para siempre en mi memoria, un testimonio del perdurable poder de la música para conmovernos, conectarnos e inspirarnos. Sección 12. Hasta la próxima. ¡Gracias!